Ella se me aparece, reclamando de la nada Solita se crece, si solo fue el polvo de la semana Solo putear me quiere, de día y madrugada Que puercas ella se cree, si nunca hemos sido nada Me trata de imbécil, la tóxica Por todo show arma me tiene a verga Que a que hora llegue, eh, eh, que a quien salude Eh, eh, que a que hora llegue, eh, eh, todo quiere saber Eh, 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 eh ¿Qué te pasa? Pela la mejor, si andaba buscando un mandilón Amenaza tirarse de carro, porra no me hagas meterle un vergazón Mejor andate a la pi, tu capricho no cumplí No controlará mi dick, tampoco dejo de hablarle a ninguna bitch Tuitea que si yo nunca le fui, ni que fuera estar esposito a la chela de elite Cree que a mi me controla esta pija es loca Pasa por meterse en la coca, ey Mírala como provoca Que la mande a la porra Cree que a mi me controla esta pija es loca Pasa por meterse en la coca, ey Mírala como provoca Que de un vergazón solo de chocar Me trata de imbécil, la tóxica Por todo show arma me tiene a verga Que a que hora llegue, eh, eh, que a quien salude Eh, eh, que a que hora llegue, eh, eh, todo quiere saber Cree que a mi me controla esta pija es loca, 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 loca Cree que a mi me controla esta pija es loca, 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 loca Eh, 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 que vergueo Mi paciencia Ey, la da ma-ma-ma-ma-ma-ma Eh, 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 eh La da ma-ma-ma-ma-ma Eh, eh, eh